Laralarae, laralarao, oye que dime, que mi papá eres ojo, laralarae, oye capre, pa' que gocen, bimbi Tu muchachita encantadora, que con solo verte cualquier hombre se enamora Yo vivo esperando que tu a mi me des la hora, para convertirte siempre en mi señora Porque me gustas, te quiero probar, no temas mamá, que te va a gustar Lo dice el biofa, te voy a ratar, y pa' mi casa, te voy a llevar Ahora, yo vivo esperando que tu a mi me des la hora, para convertirte siempre en mi señora Dame ese balaje pa' que veas que te enamoras, no temas mamá y que te voy a amar ahora Yo vivo esperando que tu a mi me des la hora, para convertirte siempre en mi señora Dame ese balaje pa' que veas que te enamoras, no temas mamá y que te voy a amar ahora Juan Carlos, el del milagro, oye papo, el link y el pirra, oye pequeño Carita elea, hielo y cinco Ella, de mi cielo ella es la única estrella, es divina como una doncella Pido al cielo que me quiera, ella, ella Aquí está sonando, aquí está sonando, aquí está sonando, aquí está sonando El peor, el pico que se está causando sensación Aquí está sonando El peor, el pico que se está causando sensación Que no hay nada solter, que no hay nada solter Dame ese balaje pa' que veas que te enamoras Venote mamá, mami, que te voy a amar ahora Es mi gargoyla Y yo me la ronga, le pongo, le llevo Vamos a hacer maroma Ahora, yo vivo esperando que tú a mí me des la lora Para convertirte en la nación de mi señora Dame ese balaje pa' que veas que te enamoras Venote mamá, mami, que te voy a amar ahora Yo vivo esperando que tú a mí me des la lora Para convertirte en la nación de mi señora Dame ese balaje pa' que veas que te enamoras Vamos a hacer maroma Que les traje un bisajito pa' que prueben de mi toma Con tu coma, que te amo de toma Ven y prueba mamacita pa' que veas que te enamoras Porque me gustan Es mi gargoyla Y yo de la rosa Oye, y el pito Y el embusterito Póngale, póngale Vamos a hacer maroma Que les traje un bisajito pa' que prueben de mi toma Con tu coma Este amor no es toma Ven y prueba mamacita pa' que veas que te enamoras Porque me gustan Es mi gargoyla Es mi gargoyla Y yo de la rosa Oye, y el pito Y el embusterito Vamos a hacer maroma Que les traje un bisajito pa' que prueben de mi toma Que te amo de toma Ven y prueba mamacita pa' que veas que te enamoras Que te enamoras El Río de la Polla y yo un ex Hoy el escrito y el embuterito Póngale, póngale Vamos a hacer maroma Que le traje un bisajito Pa' que prueben de mi toma Que el amor no es broma Ven y prueba mamacita Pa' que vea que te enamora Porque me gusta Te quiero probar No temas mamá Que te va a gustar Lo dice mi fan Y quiero probar Te voy a rastar Y te voy a llevar Vamos a hacer maroma Que le traje un bisajito Pa' que prueben de mi toma Que el amor no es broma Ven y prueba mamacita Pa' que vea que te enamora Porque me gusta Te quiero probar No temas Es mi narcolla Y yo un de la rosa El viejito y el embuterito Póngale, póngale Vamos a hacer maroma Que le traje un bisajito Pa' que prueben de mi toma Que el amor no es broma Ven y prueba mamacita Pa' que vea que te enamora Toma Ya estoy rellen y prueba mamacita Con el dulce de ella Es mi narcocha Es mi narco contrac pronounce Que el amor no es broma pidió una rosa Que el código Que el amor no es broma No se pone hábil Pa' que le traje un bisajito Pa' que prueben de mi toma Ven y prueba mamacita En mi gargoyla Y yo de la roma Buenas tardes hermano mío Buenas tardes y feliz año Cartagena Toma, vamos a hacer más roma Que te traen un visajito Para que prueben de tu toma Que vamos en Roma Ven prueba mamacita Para que te quede el piquito y el erudito De una vez, de una vez Toma, vamos a hacer más roma Que te traen un visajito Para que prueben de tu toma Que estamos en Roma Ven y prueba mamacita Porque te quede el piquito Que el erudito Póngale, póngale Roma, vamos a hacer más roma Que te traen un visajito Para que prueben de tu toma Que estamos en Roma Ven y prueba mamacita Para que te quede el piquito y el erudito Porque me gusta Te quiero probar Te quiero azar Te quiero probar Que te quede el piquito y el erudito Y el erudito Me le pusa En el rú En el rú En el rú Que te traen un visajito Para que prueben de mi toma Este es el artista De el esperado Y el erudito Póngale, póngale Toma, vamos a hacer más roma Que te traen un visajito Para que prueben de mi toma Que estamos en Roma Ven y prueba mamacita Por que prueben de ti Te quiero probar Gracias por ver el video.